Hola, mi nombre es Juan David Peláez, soy pianista de la ciudad de Medellín y en el video de hoy te voy a enseñar a tocar el piano de la rebelión de Joy Arroyo. Este tutorial se divide en dos videos, en el primero te voy a enseñar a tocar los tumbados, obligados y cortes. En el segundo video vamos a trabajar el solo de piano de Chelito de Castro, te voy a explicar cómo puedes tocar este solo y cómo puedes utilizar sus elementos para aplicarlos a tus propias improvisaciones. Si quieren que saque alguna canción en especial, escríbanla abajo en los comentarios y la tendré en cuenta para mis próximos videos. Antes de comenzar, apóyame, suscribiéndote al canal, dándole like y compartiendo este video con tus amigos. Ahora sí, comencemos. La canción comienza con la introducción del piano. Después entran los vientos. Esta sección la podemos acompañar con el siguiente tumbado. Luego entra la voz a modo de pregunta-respuesta con los vientos y comienza el tumbado con esta progresión. Acuérdense que esta progresión es la que algunos músicos conocen como la cadencia andaluza o cadencia frigia. A continuación, el piano va haciendo un tumbado que queda alternando los acordes de do menor y si bemol. Luego la canción se repite desde el principio donde entran los vientos. ¡Gracias! Luego de que la canción se repite, hacemos este corte. Y después de este siguen los pregones, el solo de trompeta, el solo de piano y la coda. La armonía de la canción es muy sencilla. La mayoría del tiempo se está alternando los acordes de do menor y si bemol. Por lo tanto, te voy a mostrar un tumbado que puedes utilizar para acompañar la mayoría de las veces. También puedes tomar y utilizar otras partes de la canción que estén en la misma armonía y no van a sonar mal. El tumbado puede ir haciendo adornos a medida que va acompañando. A continuación, te mostraré dos que puedes hacer e ir interpretando cuando lo desees. La canción termina con la intro, rematada por el corte que podemos ver en la partitura. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos. Hasta luego.